Buenos días mis amores, buenos días, bendecido día para todos, que el señor me le dé mucha salud, mucha vida, espero que se hayan alzado todos bien, en el día de hoy, ay donde yo vengo sin la llave, en el día de hoy, aquí estoy mis amores que voy a, ay Dios mío, no encuentro unas cortinas, estaba probando algo, para lo de la decoración, estaba probando, chequeando a ver cómo iba a poner las cositas, ustedes saben, para que me quede lo mejor posible, déjenme ver aquí abajo, en el basement, a ver si yo encuentro eso, ay Dios, yo no encuentro, las cortinas, que voy a utilizar, para la decoración de otoño, de mi sala, yo no la veo, por parte las veo, qué será eso, será que se está descargando aquello, yo no la encuentro, yo estoy cansada de buscarla y no la veo, ay déjenme enseñarle muchachos, yo creo que yo no le enseñé la corcha que yo compré, espérense que le voy a enseñar, denme un segundito, miren, esa es la otra corcha que yo compré, se acuerdan que yo le dije que compré otra, miren que lindo, esa textura, me encanta la textura que tiene, me gusta muchísimo, mirenla aquí, mirenla ahí, qué bonita esto, no la encontré, voy a ir al garaje ahora, a ver, voy a ir al garaje, ustedes me ven así, es pensativa, pensando que a dónde fue que yo puse eso, porque no fue en el carro, no, no, no fue en el carro, vamos a ver si está, ay Dios, pero este sol está fuerte, mi madre, tiene pilas nuevas el sol, ay, no puedo ni siquiera abrir los ojos, ustedes saben muchacha que yo le tengo, yo le voy a decir una cosa, yo le tengo fobia, le encierro, y cada vez que yo voy a entrar aquí, al garaje, yo cojo el candado, adivinen por qué, yo tengo miedo de que vayan y me cierren aquí, y que me va a cerrar, pero tengo miedo, ¿dónde estarán? miren que reguero, otra bebé, ustedes ven, que reguera así de nuevo, eso me mortifica, porque esas cortinas son las que yo voy a poner, para la decoración de otoño, ¿dónde están? no la veo, ¿no? eso tenía que tener una bolsa, ni idea, aquí, después de una sudada de 10 pisos, ¡ay! encontré la cortina, ¡ay! ¡ay! es que yo vivo guardando cosas, yo me pongo a guardar cosas, y después yo no la encuentro, pero ya, están aquí, miren, 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 ya sí que tengo las cosas, en cara a mi chía, también quisiera, mis amores, saben que yo quiero, ya yo quiero cambiar la decoración del cuarto, ay, yo no sé, la quiero cambiar, miren como Jayme guarda la habitación, él está libre hoy, miren, ustedes están viendo, a veces me la guardan muy bonita, arregladita, pero miren, miren como está esa cama, como un pleito de perro, diría mi mamá, si estuviera viva, pero ya aquí encontré, miren, encontré la, la bolsa con las cortinas, y, ahora me voy a quitar esta ropa, así es que, me van a vestir esta blusa, porque, ¡ay! Dios mío, qué calor, ¡ay! ¡ay! déjenme refrescarme un poquito, porque cogí mucho calor, cuando estaba buscando las cortinas, voy a, a preparar, una comidita, ahora le voy a preparar, voy a ver lo que, cómo preparo ese pollo, hace mucho que no comemos habichuela, en este hogar, ¡ay! pero muchachas, yo no sé si ustedes son igual que yo, pero yo les voy a decir algo, a mí no me gusta el arroz integral, ¡ay! ¡ay! no, a mí me gusta mi arroz blanco, velo blanquito, me gusta velo blanquito, blanquito, pero ese arroz así, como duro, diría mi papá, que se va a empachar, con ese arroz duro, entonces, ahora es que me falta arroz, porque el Jay, me dijo, ¡ay! amor, es arroz integral, que tenemos que comer, no integral, integral, es un poquito amarillo, nada más, ¡ay! pero hay que ese arroz, a mí me gusta el arroz, que salga graneado, pero no, no del que es graneado, que se queda enterito, que es su que ni se abre, ¡ay! no, que tiene uno que mática, 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 mática y mática, y el arroz nunca se ablanda, o sea, que hay que tragarse ese grano de arroz, enterito, no, 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 yo no estoy en eso, ¡ay! no, yo no estoy en eso, yo quiero comer arroz, quiero comer habichuela y carne, voy a ver si lo, si me pongo a hacerlo ahora mismo, para cuando yo me vaya para el trabajo, en la noche, comer antes, pero temprano, ¡ay! Dios, qué cosa, y entonces, muchachas, Jacqueline, el video que Jacqueline me mandó, ella me mandó unos cuantos videos, pero no son muchos, yo lo que voy a hacer es que ese video que ella me mandó, yo se lo voy a poner en varias partes, se lo voy a poner en varias partes, y así ustedes van conociendo la ciudad donde ella vive, está muy bonito, están muy bonitos los videos, yo le voy a poner por lo menos la mitad, ella me mandó unos cuantos videitos muy bonitos, y yo se los voy a poner, espero que le guste mucho, ahora déjenme yo ir al departamento de humo y grasa, mis amores, y ahora Jacqueline le va a estar mostrando, unas cuantas calles de allá de la ciudad, unos monumentos, va a estar mostrándole algunas cosas bien bonitas, ella va a hacerle un recorrido por las calles de Leven, que es como se llama donde ella vive, Leven, o Leven, no sé, así, así que se llama, Leven, pero se pone la boca así, Leven, así es que espero que les guste este recorrido, que le va a hacer Jacqueline, Hola chicas, buenas tardes, aquí estoy dando una caminadita, por el centro de la ciudad donde vivo, ahí atrás está mi marido, que viene conmigo, él feliz porque muestro su país, y nada, le voy a enseñar un poquito del centro de la ciudad, y nada, les de los noventos, no, 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 no. Voy a enseñar que vea ya el sitio donde yo me casé, la prefectura. Es un hotel, eso que se ve allá al final, carísimo, 350 euros anoche. Y esta es lo que se llama aquí la prefectura, bellísima, que es donde yo me casé. Esa es la entrada, el edificio es muy alto, no tengo espacio para mostrárselo bien, pero es un edificio muy bello. Aquí me puse en otro ángulo para se le ve mejor la iglesia, que es preciosa. Miren qué linda, por ahí se va para donde están todos los negocios. Ahí hay un bar italiano, que es donde yo vengo siempre. Ay, yo creo que está abierto, me saco de allá a beber un café. Esto aquí abajo, miren, es un parqueo de bicicletas. Y pasa por debajo de la calle, pero una vaina bien. Y miren qué bello el hotel que yo le veo. Ahí se hace un desayuno. Un desayuno que cuesta 30 euros a persona. Muy rico. Y nada, mi marido me lo vaya esperando. Y nada, voy a ver si cuando vaya más adelante lo voy a hacer ver más. Miren, es otra entrada del parqueo que yo le dije, de las bicicletas. Y aquí hay una estatua, miren, que esta gente bien leyendo, miren. Es como que él está leyendo este libro y se está entrando toda la sabiduría en la cabeza. Miren, chicas, ahora nosotros estamos bebiendo, mi marido, una cervecita y yo, un upper split. Ah, chicas, está diciendo mi marido que el monumento que yo le hice ver primero a ustedes, de la prefectura, donde yo me casé, he estado construido en el 1880, ¿cuál cosa? El 13º año. ¿Século? 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 Ok. ¿Es neogótico? ¿Es una construcción neogótica? Sí. Bueno, chicas, yo no sabía nada de eso. O sea, que estamos aprendiendo juntitas. Bueno, chicas, yo no sabía nada de eso. Ahí arriba hay un bar. En un bar, hay un concierto que hacen conciertos y eso, miren que bello, es bellísimo. Infatti, c'era un vecchio museo y han hecho la nueva parte al entorno. Ah, o sea que había un viejo museo aquí y le hicieron una nueva parte, lo hicieron, lo renovaron en poca palabra. Miren la hermana de la proca, miren mi maritoso, ay marido, tú te estás haciendo bebé, ay, después te salí, a él no le gusta mucho que lo enfoque, bueno, seguimos. Yo ahora lo estoy llevando a una plaza donde hay una biblioteca universitaria estupenda, miren. Ya ustedes van viendo el pico allá arriba. Dali Americani, ¿eh? Fue construida Dali Americani. La biblioteca, sí, un regalo Dali Americani. Ah, ok, dice mi marido que esa biblioteca fue un regalo de los americanos para Bélgica. Miren chicas, miren qué belleza, esa biblioteca, si ustedes la ven de noche, es maravillosa. Y eso que ustedes ven ahí, ese palote de hierro que ustedes ven, que miren ahí arriba lo que tienen filzado, una cucaracha. Es una obra de arte de Jan Fabre. Dice mi marido que esa construcción de esa cucaracha ahí enfilzada con ese, ¿qué cosa? Una aguja. Eso es como si fuera una aguja. Y fue construida, ¿por quién, amores? Jan Fabre. Jan Fabre, ¿de dónde era él? En Belga. ¿Está vivo? ¿Eh? ¿Es vivo ancora? Sí, sí. Ah, está vivo todavía. Esa calle. Esa calle ahí. Se llama Marguilá, se llama Fontana. Sí, la Fontana. Ay, pero es maravillosa esa biblioteca. Es una biblioteca universitaria, ¿verdad? Sí. Ahí nada más van universitarios. Sí. O sea. Más muchos libros. Eso está lleno de libros. Imagínate tú. Ah, miren cómo están las personas. Esta gente no cogen cocotas. Ellos se sientan en el suelo a coger su sol. Relax. Bueno, miren, chicas. Yo quiero que ustedes sepan que yo tengo aquí en Bélgica, tipo casi nueve años que vivo. Y no hay un año que esta plaza no sea diferente. Esta plaza la restauran, ¿cómo se dice? Sí, la restauran todos los años. Eso sí, que es una cosa bella. Mira, mira eso. Ay, yo con ese jardincito en mi casa, mira. Ay, mi madre. Allá está. Miren qué bellos los edificios. Ay, yo con ese jardincito soy feliz. ¿Tú te imaginas que me pongan en el jardín, aunque sea un pedacito así? Ah. Bello. Mira cómo están los niños aquí jugando en esa fuente. Guau. Mira eso. Amores, no te avicinas que te bañes tú tú. Mira qué bello. Ah, qué lindo. Ay, cómo se bañan ellos. Ay, Dios. Y amores, ¿y esta estatua que está aquí? ¿Tú sabes algo de esa estatua? ¿Eh? ¿Esa estatua qué es? De la guerra. Ah, esta estatua de la guerra, dice mi marido, de la guerra. Vamos a ver. Que yo nunca me había detenido ni siquiera. Mírala. Los soldados de la guerra. Los soldados de la guerra. Hicieron ese monumento ahí. Mártires. Se dice aquí en español mártires, ¿no? Sí. Pero no se lee bien los nombres que dicen. Ah, Greca. ¿Qué más dicen? Bu, no lo entiendo. Bueno, chicas. Miren qué bello. Para que te vean qué bella mi ciudad. Lo único es el clima. Esa es la calle principal. Allá en fondo, allá en fondo está la estación de tren. Aquí, en un mes, el campeonato mundial de bicicletas. Ah, aquí dentro de un mes va a haber el campeonato mundial de bicicletas. Mírenme aquí que estoy toda despeinada. Dejo que irme para la casa porque ya es tarde, chicas. Yo voy a seguir haciéndole su videíto cada vez que pueda. Y ustedes tengan un chín de paciencia que yo no sé registrar. Yo no sé. Brega con eso. Bueno, pues ya ustedes saben. Saluda a las chicas, amores. Chao, chicas. Saluda, saluda a las chicas. Mis amores, así terminamos el vlog de hoy. Espero les haya gustado ese recorrido por Bélgica, por sus calles. Vamos a estar siempre, siempre, siempre en conexión. Jacqueline allá y yo aquí en Estados Unidos. Así es que ya ustedes saben. Regálenme el like, activen la campanita. Y suscríbase, sígase suscribiéndose al canal para que cada vez crezcamos más, mis amores. Así es que hasta una próxima entrega. Se despide de ustedes con un beso y un abrazo de corazón. Su Griselda Vlogs. Bye, bye.